GM Motiva Consultores, empresa dedicada a la consultoría de recursos humanos, brindando servicios de evaluación y selección de personal, desarrollo del talento, evaluación del clima organizacional, evaluación del desempeño, capacitación, coaching empresarial, assessment center y actividades recreativas corporativas, además de programas especiales para instituciones educativas, servicios psicológicos y orientación vocacional. GM Motiva Consultores.